El día de hoy voy a estar jugando con mi... Ok, ok, está bien, ya entendí. Primero que nada, muchísimas gracias por los 70.000 suscriptores. Ya estamos cada vez más cerca de los 100.000, pero eso es otra historia. El día de hoy voy a estar jugando Bedwars con mi pack de texturas de los 70k que tanto me pidieron. Y bueno, el link de descarga estará en la descripción, pero me gustaría que se viera en el video completo para no perderse lo que no saben de este texture pack. También recordarles que si son nuevos por este canal, me gustaría invitarlos a suscribirse. Es completamente gratis y siempre pueden cambiar de opinión. Y aprovechando, antes de empezar, este video está patrocinado por OurEye Remote. OurEye Remote es una app que te permite controlar tu celular desde tu PC o tu PC desde tu celular. Eso también significa que puedes controlar tu misma PC desde cualquier otro sitio donde te encuentres. Tiene varias funciones, como por ejemplo mandar archivos o controlar la PC de tus amigos para ayudarnos a descargar Minecraft, por ejemplo. Pero en este caso les voy a mostrar tres ejemplos. Primero tenemos el modo Desktop View, que te permite retransmitir tu PC en tu celular. Luego tenemos el modo Desktop Control, que te permite manejar tu escritorio mientras estás ocupando tu celular. Luego con la versión de paga tenemos el modo Juego, que te permite crear funciones de juegos mobile y adaptarse a tu PC. Seleccionamos la asignación FPS y ya podremos movernos libremente. Una cosa que recomiendo activar es la vista de juego en configuración y subir la sensibilidad al máximo. Luego de esto ya podremos disfrutar jugar Minecraft desde nuestro celular. Y la verdad, va mejor de lo que me esperaba. Debido a que el modo de juego es de paga, voy a estar sorteando 200 códigos, ¿ok? 200 códigos para que puedan probar el modo de juego durante 7 días. Estos van a estar claramente en la descripción, al igual que toda la información sobre OurEye Remote. Si están interesados, entonces paso a explicarles cómo se instala. Primero lo que van a hacer es abrir el link de descarga, que es este, bajamos por la página y vamos a tener la versión de 32 y 64 bits. En el celular buscamos OurEye Remote y descargamos la aplicación. Cabe destacar que esta versión estaba disponible para Windows y Mac OS. Una vez que tengamos aberta la aplicación y nos hayamos registrado, iniciamos sesión y una vez que estemos en asistencia remota, vamos a tener una contraseña que vamos a copiar. Y luego tendremos estas dos secciones, que son lista de dispositivos y duplicar pantalla. Vamos a ir a lista de dispositivos, te va a aparecer tu escritorio, le vas a dar clic derecho, enlazar dispositivo y vincular ahora. Vamos a tener que poner la contraseña que copiamos anteriormente. Esperamos unos momentos y ya tenemos nuestro escritorio completamente vinculado. Y por último, gracias a OurEye Remote por patrocinar este video. Ahora sí, empecemos con el video. Bueno, pues nos encontramos entonces en la primera partida. Y voy a utilizar esta primera partida más que nada para explicarles que el pack y texturas no está terminado del todo, ya que considero que hay un par de cositas que se deben actualizar, como es debido. Ya que, bueno, llegamos a los 70k demasiado rápido. Entonces, no tuve mucho tiempo para hacer las cosas, así que en el transcurso de lo que se vaya llevando este... Uy, esperen que viene este señor. Señor. Espero que se cae, no. Se cayó, perfecto. No me moví nada, ¿eh? Vamos a romperle la cama. A ver si viene. Ok, sí, sí. Y bueno, como mencioné que no está terminado, hay un par de cositas que todavía he conseguido que se vean añadir y siento que son completamente necesarias. Por ende, siento que voy a ir actualizando el pack y texturas. Hasta incluso podría decir los 100k, quién sabe. Las actualizaciones, por si se preguntan, no hay necesidad de que se descarguen distintos packs y texturas, sino que va a estar todo. Todas las actualizaciones que vaya a ir metiendo van a estar dentro del mismo link. Entonces, las actualizaciones las voy a ir metiendo a través de mi Discord, así que están completamente invitados a unirse. Las voy a estar metiendo a través del pack folder, que es el lugar donde pongo todos mis packs y texturas. Y están todos allí. Quedan solamente el aqua y el verde, que están ahí peleando, si no me equivoco. Sí, de hecho sí están peleando. Se acaba de morir, no creo. Sí, se murió el verde. Y queda solamente el aqua. Me voy a comer el agapel, señor aqua. Ah, está acá. Se muere, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues entonces creo que no me faltó nada más que mencionar en esta primera partida. Así que nos vemos en la segunda con las demás cositas que tengo que mencionar. Pues ahora que estoy en la segunda partida, puedo mencionar y recalcar las cositas que no son ajenas a las cosas de fuera del pack de texturas. Y puedo encargarme de mencionar las cosas que están dentro. Pero antes voy a encargarme de proteger mi cama y derrullar al señor de enfrente, porque es lo más importante que hay que sacarse de encima. Lo tiré, ¿no? Sí, perfecto. No hice una protección para nada buena, así que puedo romper la cama. Rápidamente. Ok, señor. No es nada bueno jugar con lag. Y menos si enfrentás contra otro lagger. Ok, pues entonces lo primero que quiero mencionar acerca del pack de texturas es que, como ya se han dado cuenta, estamos en la atmósfera, ya que estamos encima de una tierra, una preciosa tierra. Que, bueno, acerca del sky no es mío. Están buscando este, ¿no? Permiso. Mi kill. Perfecto. Me guardo esto. ¿Y este señor dónde está? Ok. Perfecto. Voy a agarrar esto por acá. Voy a comprarme esto, esto, esto y esto. Perfecto, compramos dos capelitos por las dudas. Entonces, volviendo al tema, este cielo, obviamente, es del señor Bedless Noob, que, bueno, en la comunidad de Bedwars gringa es bastante conocido, ya que es un godbredger, telebredger y muchas cosas más. ¿Qué es lo que hice con este cielo? Fue considerar que estaba bastante bonito si es cierto que es un cielo bastante bonito. Pero la cuestión era que era de muy alta resolución, por ende, las computadoras así de gama media, baja o baja prácticamente, como la tenemos casi todos en Latinoamérica, o no todo el mundo puede permitirse una buena gráfica, un buen procesador. Creo que me rompe cama. Sí, me rompe cama. No, quedó a uno de vida. Uy, Dios. Llegué justo. Y bueno, volviendo al tema, entonces, lo que hice fue agarrar el cielo de este paquete de texturas y bajarle la resolución unas 20 veces, lo que es su tamaño original. Por ende, pude conseguir hacer que este cielo tan hermoso sea compatible con una PC, digamos, caca. No me la puedo creer. Y bueno, descartando ese tema, entonces, tenemos el siguiente, que es acerca de la lana. Que, bueno, muchos de ustedes me la estuvieron pidiendo, me estuvieron pidiendo este paquete de texturas solamente por la lana. Y muchos otros ya sabían cuál era la lana, pero aún así me la pedían por algo que tiene en especial. Que, bueno, si bien la lana no es mía, la tomé de otro paquete de texturas, al igual que el cielo. Importante recalcarlo. Lo que tiene de diferente esta lana es que está saturada el doble de lo normal. O sea que lo que hice fue agarrar el paint, abrir todas las lanas una por una a cada una de las lanas, incluso cada una de sus esquinas, porque, obviamente, cada una de sus esquinas sería, por ejemplo, esto es una esquina. Esta, esta es otra esquina, esta es otra esquina, y estas son otras esquinas. Así que son todos diferentes. Por ende, vamos a ver si puedo... Y voló. ¡No! ¡No me tires! ¡Uy, Dios! ¡No, tiré mi espada de hierro! ¡Ah, no, no, no! ¿Sí? ¡Ah, y voló mi espada de hierro! La tiré del susto. Bueno, pues, tocará entonces pegar con la espada de madera. Entonces, con respecto al parque original, la lana se veía bastante apagada. Entonces, lo que hice fue tomar cada uno de los bloques y cada una de sus esquinas y colorearlas. ¡No me caigo! Joder, me que te compraste otro palo de empuje. No pudiste hacer nada, literal. GG. Nice, cac. Una gaplisita. Y a ver si lo matamos de forma épica. Señor. Y bueno. GG. Entonces, ya están aclaradas las dos cositas por las que no son mías, pero aún así están editadas por mí. Your mama died some bitch. You hack. Ok. Este señor me quiere rushear bastante, así que... Y gastó la mitad de sus bloques, así que... Tengo ventaja justamente por acá. Ok. Perdí la mitad de mi vida, pero no pasa nada. Creo que le rompo cama ahora mismo. Ok. ¿What? ¿No murió? Consideradamente respetable. Pensé que se había muerto y que le habíamos matado. Ok, creo que no llega. Creo que le llego a romper la cama. Uy, se huyó. No, pero ¿cómo me mato? A ver, ya tiene full hierro. Te moriste. GG. Pues entonces, ahora sí espero poder mencionarlo. Seguramente, como se habrán dado cuenta, la lana ya está saturada de por sí. Pero no solamente eso, sino que también la madera está saturada. La saturación, para aquellos que no sepan, es básicamente que esté muy colorido y supongamos un bloque de lana verde. Y lo que hace la saturación es hacer que ese bloque verde sea aún más verde y más brillante. Y eso fue más o menos lo que le metía a la madera. Que de esta manera, pero sí hace que se vea un poquito más bonito, este tipo está vivo. Y me rompieron la cama justo. Pues me voy a poner protección entonces. Vamos a comprarnos espada de hierro, esto y esto. Pues entonces, básicamente eso. La lana, al igual que la madera. Y creo que hay alguna que otra cosita más están saturadas de manera que se vean un poquito más bonitas a la hora de jugar Minecraft. ¿El verde tiene cama? Sí, está allá. Mientras de paso, aprovecho y explico que el pack de texturas tiene un par de cositas que están animadas, que son de hecho... Uy, casi me muero. Que son de hecho los minerales. Que bueno, el diamante, el oro y el hierro tienen su, como digamos, pequeña animación hecha por mí. Estoy completamente orgulloso. Y también, algo de lo que no estoy muy orgulloso y creo que también lo voy a cambiar aprovechando, mencionando todo el tema de las actualizaciones y eso, es la bola de fuego que fue hecha por mí y no me termina de convencer mucho que digamos, así que estoy pensando muy seriamente en cambiarla. Ya me dirán ustedes si la cambio o no. De hecho, comentenme si les gusta esta bola de fuego o prefieren que la cambie. Yo personalmente la cambiaría. Entonces, lo último que me faltó mencionar era la sharpness que como pueden ver y como habrán notado en los demás videos, la sharpness tiene como esa pequeña sombra que lo que hice fue copiarla del video del señor Trix que tiene su propio pack de texturas que tiene como esa especie de sombrita que ahora la van a ver. ¡Ay! No me la puedo creer, estaba en coma. Y eso venía todo try and hard. Ok, pues sí, sí, ahí pudieron ver las partículas. No, esperen, esto no puede, no puede quedar así. ¿Qué es lo que les gusta? Pues ahí como pudieron ver, esas son las partículas básicamente del pack de texturas. Espero que les haya gustado. Y ahora sí, aprovechando que estoy en mi servidor, voy a volar un poquito por acá. Espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden que si son nuevos y no están suscritos pueden darme una oportunidad y suscribirse. También dejar su like. Y como siempre, bueno, voy a estar un poquito más activo en Twitch, así que si me quieren venir a ver, son completamente bienvenidos. No se olviden de hidratarse que últimamente está haciendo mucho calor. ¡Gracias! 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 Gracias!